Música En el primer vídeo vimos la diferencia entre lo lleno y lo vacío En el segundo la diferencia entre relajar la cintura y mover la cadera Y además unir arriba y abajo Hoy vamos a seguir viendo la diferencia de relajar la cadera Y además alguna cosita nueva Los maestros taoístas dicen que el estandarte está en la cintura Es decir, el movimiento se genera en la cintura y se transmite al resto del cuerpo Con ayuda de la informática vamos a comprobarlo ¿Qué cómo? Vamos a facilitar que el ordenador capture el movimiento Los guantes, que no son solo de hipster, sino que además sirven para esto Y además distintas pegatinas que voy a poner en mi cuerpo Si os fijáis, el movimiento empieza en la cintura y se transmite a todas las partes del cuerpo De forma que mis manos no se desplazan tanto como parece Que sí, que hay movimiento en las manos, pero no tanto En cualquier movimiento esto se mantiene De igual que movimiento sea, siempre se origina desde la cintura Las manos acompañan Fijaros la diferencia cuando las manos acompañan de cuando las manos se mueven por libre Acompaña, se mueve por libre Se está moviendo sin coordinación con el resto del cuerpo Que no es que esté mal, pero en Tai Chi no lo hacemos Nos impide hacer algo muy importante Que el movimiento, según acaba, genere otro El yin genera el yang El yang engendra el yang Cuando el yang llega a su máxima expresión Solo le queda entrar en yin Que cuando llega a su máxima expresión Solo le queda cambiar a yang Mutar Transformarse Principios del taoísmo Principios del Tai Chi Un movimiento engendra el siguiente Sin prisa, pero sin pausa No hacer esto no está mal Pero no es Tai Chi Bueno, espero que os haya gustado el vídeo Os veo en el próximo